interesante, muy importante, igual también puedes escuchar la misa, el rosario, en fin, hay mucho que ofrecer, que escuchar. Bueno, vamos a empezar esta tarde con el evangelio del día de hoy, que es de Mateo. Evangelio según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la de Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, felices los que tienen almas de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices por los que son perseguidos, por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que lo procedieron. Precedieron. Palabra de Dios. Bueno, este es un evangelio muy hermoso con el que empezamos el día de hoy, aunque sean las 12, ¿verdad? Estamos empezando una nueva semana donde el Señor nos llama fuertemente, ¿verdad? A que realmente estemos felices, felices por todo lo que pasa en nuestras vidas, porque nos persiguen, porque estamos tristes, porque nos humillan. El motivo que sea por alguna enfermedad, porque tenemos esperanza de que Dios nos toma todo en cuenta, ¿no? Estos sufrimientos, esta cruz que Él te ha dado, pues ánimo que Él te la ha dado para tu salvación y la cruz que yo tengo para mi salvación. Y pues alegraos que nosotros, pues si tú aceptas esto, aceptas la voluntad de Dios, pues tenemos derecho, nos llevará al reino, ¿verdad? Tenemos el cielo ganado, como muchos decimos, ¿no? Tenemos el cielo ganado porque aguanto esto, lo que estés pasando, ¿no? Pero pues estar contentos, estar contentos, felices. Y pues realmente ya estamos a primero de noviembre. Qué rápido se ha pasado este año del 2021, como un abrir y cerrar de ojos, bueno, de mi parte, ¿no? Y que hace tanto el año pasado que empezó la pandemia y todavía, pues ya vamos para dos años, ¿no? Pero el Señor todavía nos tiene aquí vivos, con salud, con nuestra familia, nuestros hijos y pues los, tenemos parientes que han fallecido a casa de COVID, a causa del COVID, pero pues solamente el Señor sabe el día y la hora que tenemos, ¿no? A los que nos dio COVID y estuvimos enfermos, pues no nos tocaba. Todavía el Señor nos tiene aquí en este mundo, pues nuestra misión no ha terminado, ¿verdad? Y es una misión que no nada más es de hacer dinero, ni nada más estar cómodos en nuestra casa y en una conformidad que, como dicen, ni enfrente ni atrás, nada más no ayudar, no amar al prójimo, simplemente pensar en uno mismo y obtener para uno mismo, pues eso no es vida, ¿verdad? No, no te da esa felicidad tampoco. Y si el Señor todavía te tiene aquí vivo y me tiene a mí viva en este momento, pues es para dar frutos, para cumplir la misión que tenemos en este mundo. Y pues yo los invito a tener ánimo, a realmente si estás en tu casa con hijos, teniendo hijos uno tras otro, no te sientas mal, el Señor te ha dado esa fertilidad de ser mamá, de ser papá y que son frutos, ¿no? Son frutos y son hijos de Dios, no son errores de que si me cuidé, no me cuidé. Si tú estás triste porque estás en casa con tu bebé, pero tú quieres hacer una carrera o seguir en tu carrera y trabajar, los bebés como quiera crecen, te lo digo por experiencias, que soy madre de siete hijos, bueno, doce, cinco en el cielo, siete vivos, pero mi más, la mi bebé tiene cinco años, pero sin embargo, pues tengo ya tres años en mi carrera de bienes y raíces y no es un problema, puedo hacerlo con gracia de Dios, ¿no? Saco las fuerzas, no sé de dónde, pero todos los días le pido a Dios que me ayude, me ilumine a ser mamá, a ser esposa, a ser una mujer cristiana, mujer de negocios y pues aquí estoy, ¿no? También donando un poco de mi tiempo pues aquí en la radio, en lo que pueda servir y tú también lo puedes hacer, siempre y cuando pues quieras y pedirle al Señor que te ilumine, que te dé sabiduría, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Que es tu misión en este mundo también. Y bueno, hoy es primero de noviembre, hoy es día de todos los santos, que quizás muchos van a decir, bueno, y que es la fiesta, ¿no? De todos los santos. En realidad, en este día la iglesia celebra la fiesta solemne de todos los difuntos que habiendo superado el purgatorio se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el día de todos los santos. Y este día en especial a mí me invita a realmente a creer que yo puedo ser una santa, que puedo empezar a vivir las santidades de este mundo, pero siempre y cuando yo me ponga en manos de Dios y pedirle que me ayude, ¿no? Los santos fueron personas también común y corriente, como tú, como yo, que vivieron en este mundo, fueron tentados, tuvieron sus pecados, pero sin embargo, hay personas que llegaron a la santidad, como podemos ver, hay muchísimos santos, ¿verdad? Que no tienes que nacer santo, pero sí pedirle a Dios que te ayude, ¿no? Llegar a esa santidad. Igual llegar a tu, a ayudar a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu alrededor, realmente, pues, a poner ejemplo de santidad, de conversión y que no seamos tropiezo para nadie más. También, por ejemplo, pues ya mañana, que es 2 de noviembre, pues es el día de los difuntos. Por ejemplo, voy a leer un poquito aquí en España, es una tradición llevar flores a las tumbas de los familiares fallecidos. También en México se acostumbra eso, ¿no? Sin embargo, no hay que confundir el día de todos los santos con el día de los difuntos o día de los muertos, que viene siendo el 2 de noviembre. En esta festividad, lo que se celebra es que los muertos han superado el purgatorio y han sido santificados. Es una diferencia lo del día de los santos y los santos difuntos, ¿no? El día de los muertos. Y, por ejemplo, ¿cómo, qué es día de los santos para los niños? ¿Cómo lo ven los niños, no? La fiesta de todos los santos es una conmemoración que tiene orígenes antiguos sobre el tema de la pérdida y la muerte. Nunca es fácil hablar o explicar lo que es la muerte o hablar de los muertos, sobre todo cuando eres un niño. Pero con algunos trucos podemos hablar de esta fiesta, incluso con los más pequeños. No es muy fácil hablar de la muerte o simplemente aceptar que existe la muerte o aceptar que un día nos vamos a morir. Muchas veces tenemos miedo a morirnos, ¿no? Pero ¿por qué miedo a morirnos? Quizás es nuestro pecado el tener ese miedo, ¿no? De morir y que me voy al infierno, me voy al purgatorio, me voy a ir al cielo. Pero sin embargo, en este momento, tú radio escuchas que me estás escuchando y a lo mejor no vas a la iglesia, no rezas, pero crees en Dios, crees que existe Dios, crees en Jesucristo, en la Virgen, en los santos. Y eres un católico, pero porque te bautizaron dentro de la iglesia católica, pues ten fe, ten esperanza que aunque no vayas a la iglesia, pero el día de tu muerte, si tú le pides a Dios que te perdone tus pecados, Él es un Dios misericordioso y ten fe, ten esperanza que Él va a ser misericordioso contigo. ¿Y por qué no? Quizás sí te puede llevar al cielo, ¿por qué no? Aunque quizás en toda tu vida no hayas estado en la iglesia, 24-7. Pero siempre pídele a Dios que te ilumine, que el día de cuando te llegue la hora, ¿verdad? pedirle que te dé discernimiento, que estés consciente de poder pedir perdón. Y Él va a tener misericordia de ti. Hay que creer que Dios existe y que realmente va a tener misericordia de nosotros. Pero sin embargo, si eres una persona que siempre está en la iglesia día y noche y llega un momento de que el Señor llega a tu hora y en ese momento, no sé, lo rechazas, no lo aceptas o dudas de realmente que Él existe, pues también hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado realmente y estar listos para el día y la hora, que no sabemos en qué momento si yo al salir de aquí puedo tener un accidente y a lo mejor ahí me muero. O esta noche, no sé, un infarto. No sabemos. Hemos visto muertes de familiares y amigos que se han muerto tan rápido que dices, ¿cómo? Si yo acabo de hablar con él o con ella, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Tan joven, con niños chiquitos. Pero puede pasar. Y sin embargo, hay personas mayores que han tenido incluso COVID, que han caído en el hospital, que pensábamos que no iban a sobrevivir de esa enfermedad y mira, están en su casa recuperados. Lo digo por experiencia de una tía mayor en México que pasó así, ¿no? Y sin embargo, una primera hermana que también estuvo en el hospital mucho menos tiempo que mi tía, murió en menos de dos semanas y mucho más joven, ¿no? Que mi tía, más joven que yo incluso. Y dejó niños chiquitos. No sabemos el día y la hora. Por eso siempre estar preparados. Y bueno, también quiero recordarles que tenemos las rifas. La rifa que se está llevando a cabo, estamos vendiendo boletos, es solamente cinco dólares el ticket y va a ser el 13 de diciembre de este año, que empezará a las 10 de la mañana y va a ser en vivo. Se va a anunciar en la radio y pues son muchísimos premios, son hasta 25 premios. El primer premio va a ser un viaje de 10 días a Tierra Santa para una persona. El segundo premio, hasta 15 premios, es un cuadro de la Estación de la Cruz. De las Estaciones de la Cruz. El 16, el premio número 16 va a ser una estatua de madera, de olivo. Y el premio número 17 va a ser una televisión. El premio número 18, una laptop. Y del 19 al 25 premio, va a ser una tarjeta, una Visa Gift Card. Entonces, los premios están muy buenísimos. Solamente es una pequeña donación de cinco dólares. Y será el 13 de diciembre. Yo tengo tickets conmigo. Si alguien quiere comprar, pueden llamarme al 210-571-3718. O también pueden hablar directamente a la radio al 830-388-3009 y pueden comprar sus tickets. Recuerden que también tenemos la página web, que es www.vgr1380.com, donde pueden ver también los programas, los horarios y todo lo que existe en la Fundación y en la Radio Católica, en la Virgen Radio Católica 1380 AM. Recuerden que también estamos en Facebook, pueden compartir la página en Facebook y anunciar, ¿verdad?, anunciar esta cooperación que estamos pidiendo para la rifa, cinco dólares el ticket. Al mismo tiempo de que estás donando, estás recibiendo un ticket con una posibilidad de ganar alguno de estos buenísimos premios, ¿verdad? Que a lo mejor te ganas el viaje a Tierra Santa, diez días. Imagínate qué bendición, ¿no? O a lo mejor compras el ticket a nombre de tu hija, tu hijo, de tu mamá, papá, y se ganan el viaje. Así que están buenísimos. Yo los invito pues realmente a participar, a pasar la voz. Por favor, recuerden que necesitamos el apoyo de todos los radioescuchas para que esta radio siga trabajando, esté viva, ya que es la única radio católica en español y que llega a muchos lugares, a muchos lugares donde personas que no pueden ir a misa o asistir, simplemente salir a la calle, ¿verdad? Como los hermanos que están en la cárcel o los que están en hospital o en nursing homes, pero que escuchan la radio y que necesitan escuchar quizás la misa, la palabra, algo que un canto, un evangelio, un salmo, el rosario, pedir peticiones, oración por ellos, que también lo pueden, incluso si no pueden hablar por teléfono, a lo mejor tienen celular, si estás en un hospital, si estás en un nursing home o pedirle a alguien que escriba un mensaje o hablar y decir necesito que oren por mí, que oren por mi familia o estoy en crisis o podemos unirnos en oración, ¿verdad? Así que yo los invito realmente a estar contentos, agradecidos por este día, en celebrar este día de todos los santos, si puedes ir a misa al Santísimo, mañana que es el día de los difuntos, igual también celebrar misas para nuestros difuntos, pedir por sus almas, ¿verdad? Todas las almas que están en el purgatorio, incluirlos en nuestras oraciones para ayudarles a salir del purgatorio, recuerden que solamente nosotros podemos pedir por esas almas para ayudarles y esas almas pedirán también por nosotros, así que pues estar en muta oración, ¿verdad? Y esto es diariamente, no nada más el día de hoy o el día de mañana o el domingo cuando vamos a misa, sino es diario. Yo los invito a participar, a entrar en oración. Bueno, repito el número de cabina para los que quieran comprar los tickets para la rifa que se llevará a cabo en diciembre 13, a las 10 de la mañana en vivo, y el número es el 830-388-3009. Así que yo los invito a hablar, a hacer su donación, a que parce la voz y que no se olviden de que aceptamos donaciones aquí, no esperarnos hasta el día del Radiotón, pero si tu corazón le nace dar una donación, es bienvenido que ocupamos aquí donaciones para salir adelante con los gastos que hay de luz, micrófonos, todo lo que se necesita en esta radio para poder seguir adelante con nuestra programación en español. También los invito a todas mujeres empresarias, hombres empresarios, que se comuniquen con nosotros, si quieren participar de 12 a 12.30 en el programa, anunciar sus servicios, anunciar tu negocio para ayudarte a promocionarlo, pues yo te invito a que hables al 830-388-3009 con una pequeña donación, puedes participar aquí en vivo y se te anunciará tu negocio, tus servicios por dos meses, todos los días se pondrá el anuncio y también podrás participar en los bazares que se llevan a cabo cada mes. Así que habla, hay tres paquetes diferentes, el que más se acomode contigo con tu donación es el 830-388-3009. También, si no puedes monetariamente, también se ocupan servicios aquí en la radio, si eres, por ejemplo, no sé, haces un tipo de servicio de plomería, electricidad, a veces también se ocupa hacer servicios aquí, si puedes donar tu tiempo, se te toma a cuenta, ¿verdad?, a cambio y también nosotros con gusto podríamos anunciar el servicio que haces tú. Entonces, ocupamos ayuda, es una ayuda mutua, tanto para la radio y mutua para ustedes también, para anunciar sus servicios o tu negocio. No nada más mujeres, hombres, todos son bienvenidos, hemos tenido tanto mujeres y hombres aquí en el programa, así que yo los invito a participar. Y bueno, me despido, me quedan ya dos minutos y pues nada más, yo les invito a que rezar y leer un poco más de lo que se trata este día. Si tienes niños chiquitos, pasarle la fe a tus hijos, ¿no? ¿Qué se celebra? ¿Qué es Día de los Santos? ¿Cuál es su santo favorito? ¿Qué santo tienes tú? ¿Cómo te llamas? Por ejemplo, pues mi nombre es Marta y yo sé que está Santa Marta, ¿no? Leer la historia de Santa Marta, por ejemplo, tu santo, ¿qué santo tienes? ¿Qué nombre de santo tienes? Leer la historia de tu santo, ¿no? El día de tu confirmación, ¿qué santo elegiste? ¿Qué es el santo que elegiste cuando te confirmaron para seguir los pasos de ese santo? Si recuerdas cuando te confirmaron, tú elegiste un santo o una santa, pero ¿por qué? Para seguir los santos, la vida de ese santo que tú has elegido. Y bueno, es muy importante explicarle a nuestros hijos, también pues visitar a nuestros difuntos, hacerles misas sobre todo, ¿verdad? Pedir por sus almas para los que estén en el purgatorio, ayudarles a salir y que den un brinco más, ¿no? Para llegar al cielo. Y ojalá que también podamos pedir, pidamos diariamente por nuestras, por todas las almas del purgatorio, hasta las que no conocemos, las almas abandonadas que no rezan por ellas. Pedir por todas, no nada más por ciertas almas, ¿no? Por todas en plural para ayudarles a salir del purgatorio. Y bueno, pues yo me despido, pidiéndole a Dios que esta semana nos ilumine, que realmente nos ayude a ser unos santos, que nos ayude a tener discernimiento para llegar un día a la santidad. Y poderles pasar una fe madura a nuestros hijos, que podamos ser luz en este mundo y no tropiezo para los demás. Especialmente si vamos a la iglesia, somos católicos, no ser tropiezo para los demás o para otras religiones. Simplemente empezando con nuestra religión, ¿verdad? Que desafortunadamente hay muchos católicos, pues, que no ven, si no somos luz para ellos, por eso se escandalizan y cambian de religión. Pero bueno, esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos mande su Espíritu Santo para realmente las lecturas, lo que escuchamos diariamente, entre y sella en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, para que seamos sal, seamos luz para los demás. No nada más que nos entre por un oído y que nos salga por el otro, sino realmente, pues, ponerlo a prueba, ¿verdad?, de nuestra vida. Bueno, pues, muchas gracias. Me despido. Que se conecten en todos los programas, vean los replays, los grabados y realmente compartir, compartir realmente lo que es la rifa. 5 dólares el ticket. Repito los números antes de irme. El de cabina de la radio es 830-388-3009. Yo tengo tickets conmigo. Mi número es 210-571-3718 y puedo llevárselos hasta su casa. Entonces, pues, muchas gracias por haberse conectado y a todos los que nos están escuchando y viendo, pues, yo les agradezco que lo compartan, ¿no? Compartan. Si estás en Facebook, compártelo con tus amistades, con tu familia y en tus redes sociales. Muchas gracias. Me despido. Mujeres nuevas luchando en esperanza, caminantes en paz.